El Tiangue Municipal El Tiangue Municipal del Tránsito, San Miguel, El Salvador Espero les guste este video que hemos preparado especialmente para todos los amigos suscriptores de este canal Un saludo especial para la familia Abrego Quien nos sintoniza pues allá en la Unión Americana También hacia Los Ángeles, California, todos los amigos que están en California Un saludo Noel Romero También hacia Italia que por allá nos sintoniza un amigo Lo mismo para Dallas, Texas Saludos para Dallas, Texas Nueva York, Miami, North Carolina Y en otros estados pues que con gusto nos ven los amigos allá en la Unión Americana Igualmente pues para México, Guatemala, Honduras Y también a nuestro querido El Salvador En este momento nos ubicamos en el tránsito como les comentaba Y andamos pues viendo lo que es los animales que se venden en este Tiangue Es un día martes como ustedes saben Hay una cantidad enorme, grande de animales Y ahorita pues estamos viendo una vista panorámica de lo que es el Tiangue Y por este sector pues tenemos lo que son las novillas Si alguien pues está interesado en comprar novillas acá Acá están Alguien me decía de que es necesario colocar o poner el precio Pues es bien difícil colocar un precio Lo que podríamos nosotros nomás decirle es en el rango del precio Que andan las novillas Pues ahí depende de la astucia con la que usted pueda negociar O del tamaño o la raza del animal Pero los precios andan desde 250, 300 dólares Hasta un máximo de unos 800 dólares Ya una novilla grandecita Un amigo pues más adelante les vamos a enseñar una Una novilla que está bien bonita Y ahí van a observar el precio que el muchacho pues está pidiendo 725 dólares Pero con ese precio pues él podría bajarse hasta unos 650 me imagino O depende de cómo se encuentre él Entonces por este sector están los corrales Acá están los corrales de los animales pues que ya Ya se vendieron O que están a punto de venderse para transportarse En el video anterior se veía como habían metido un toro Un toro grabo Acá están los muchachos pues viendo lo que es La forma de cómo manejar lo que es el ganado Y es de andar muy buzo por ahí Disfruten este video amigos que es para ustedes Lo que les decía aquí están estas novillas en 500 dólares Pues lo están pidiendo por esta Hay unas que valen 600 Otras que valen 500 Y unas las más pequeñas en 400 Acá está otra novia un poco más grande Estas están pidiendo 650 Estos que están acá son unos toritos Y aquí están las novillas Las más altas pues andan por unos 650 Todos estos toritos que están acá son toretes son de raza Acá en este sector están los toros Los toros pues hay de diferentes razas y precios Puede agarrar un torete de unos 600 o 700 dólares Hasta un toro que va a costar unos 1500 o 2000 dólares Dependiendo de la raza Aunque hay toros mucho más caros Pero acá pues solamente vienen con esos precios Unos 1500 estaría dando por uno Sí como habíamos prometido Pues acá están unas yuntas de bueyes Bien bonitas Entonces estamos platicando con el muchacho allá Y por la yunta están pidiendo 1650 Entonces esto está bonita la yunta Y pues lo importante es negociar ahí podría quedar menos Acá pues estamos observando otros espécimes Otros sementales Otros toros Entonces esto se los dejo ahí para que ustedes pues Observen la calidad de toros que vienen acá al tránsito Si mire primo y todos estos toritos Son de clase ¿no? No es que sí Esto es el colpe Esto Es tocar esto Esto Es de raza Son de clase De animal indio de Colón Vamos a escuchar por la navía. ¿Qué? ¿Qué es la navía? ¿Quiere apuntar una cama? Por este sector estamos observando cómo están los animales. Estos animales están medianos. La mayoría son terneros, chivos, y una que otra ternerita por ahí que anda. Bueno, al observar estos animales, cómo actúan acá dentro del corral, se me viene a la idea contarles ahorita lo que es un cuento, un chiste. Resulta que una vez un campesino tenía un toro, un toro hermoso, grande. Este toro, pues, se lo buscaban en la ciudad, en el pueblo, se lo buscaban mucho para que trabajara el toro y preñara la vaca. Y el señor, pues, estaba haciendo rico, pues, cada vez que preñaba una vaca, él cobraba, supongamos que cobraba 50 dólares por cada preñez de alguna vaca. Y todos en su alrededor, hasta de los pueblos vecinos, llegaban a que el toro trabajara preñando las vacas. Entonces, el campesino se estaba volviendo rico. Pero uno de los señores de la hacienda más grande y de la gente de la comunidad comenzaron a ver que no era posible que él se estuviera haciendo rico con el toro. Y decidieron ir donde el alcalde a decirle que compraran el toro y que lo hicieran, pues, que trabajara para la ciudad. Así fue, el alcalde fue donde el señor y le compró el toro. No se lo quería vender, pero le dijo una enorme cantidad y se lo... Llegaron al precio y se lo vendió. Resulta que cuando ponen el toro, por decirlo así, en la plaza pública, para que comenzara el toro, pues, a preñar a las vacas, le llevaron a la vaca sípolo. Era la vaca de un campesino, una vaca placa, para que comenzara a trabajar. Viene el toro, le hicieron una jaula bien bonita ahí cerca de la alcaldía. Y, pues, dijo el alcalde, acá, pues, hacemos la entrega de la compra del toro, pues, el toro. Este toro, pues, viene para que trabaje acá y comience a preñar lo que serían los animales de cada uno de los ciudadanos. Entonces, y como muestra, pues, traemos esta vaca flaca para acá. Al llevarle la vaca flaca, el toro solo la volvió a ver y no le hizo caso. No la montó ni nada. Y toda la gente comenzó a decir qué está pasando, ¿no? Pues, la vaca flaca, tráiganle una vaca de las mejores y fueron a traer la mejor vaca que tenían. La mejor vaca lechera y todo, y gorda. Se la echaron al toro y el toro, pues, nada, tampoco. Y después fueron a traer otras vacas y todo, y se la echaban al toro y el toro ni las veía. Todos los medios las veían también y ya se iban, ¿me entiendes? A comer, como tenían buen pasto y todo. Entonces, lo que decidieron todos fue ir a llamar al dueño antiguo de la vaca. Ahora, mire, señor, le dijo al alcalde, ¿qué es lo que está pasando con este toro? Cuando usted lo tenía, pues, ese toro estaba preñando a diario cinco, seis, siete vacas. Y hoy ya no quiere hacer nada. Ve a ver qué es lo que está pasando. Y llegó el campesino, se va del toro y comienza a platicarle en el oído al toro. Y viene el toro y se le acercó también al campesino y platicaron. De ahí le dijo, bueno, ¿qué pasó, señor alcalde? ¿Qué le dijo el toro? Pues, el toro le contestó y le dijo, mire, pues, el toro dice de qué. ¿Cómo quiere que trabaje? Y le dijo, si ya voy, soy un funcionario público, le dijo. Funcionario público. La verdad, tenía razón, pues, y él ya le había comprado lo que era la alcaldía. Ya, ¿para qué iba a trabajar? Antes trabajaba porque tenía que ganarle su comida. Un saludo para todos y espero que les haya gustado.